Vamos a luchar fuerte, ¡que viva los padrinos! ¡Más fuerte, que viva los padrinos! ¡Que viva los abuelitos! ¡Y que viva los amnizados! ¡Arriba, arriba, 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 arriba! ¡Porque se llega el barrio! Yo quiero invitar a la gente en el fondo, a la gente de atrás, por favor, a bailar. Quiero que todos los abuelitos salgan a bailar. Yo quiero ver si quieren de verdad a los abuelitos, abuelitos. ¿Cuántos invitados pierden a los bautizados? ¿Cómo puede dar a cumbia a ver si están haciendo cuadros? ¡Que suelen más fuerte, que suelen más fuerte! ¡Eso, tiene un abullo, tiene una riberilla! ¡Con cerveza, con, con cerveza, con cerveza! ¡Con cerveza, lejina y grum! ¡Fumio! ¡Vamos! 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 Y luego no ven el padrino Luis Luis Crespo, con detrás Levante la mano el padrino Luis La padrina Diana, levante la mano Que baile el padrino, que baile, que baile Prohibido estar pagado, que baile ¿Dónde está el padrino Giovanni? Giovanni Crespo, levante la mano ¿Cómo baila? ¿Cómo baila? Y vamos a dar un aplauso de los bautizados Señor Efraín y señora Nancy con las manos, arriba Por arriba Esa noche la fiesta Por Alex, por Jacqueline y por Joaqueline Maestro de los maestros, ahí está Juanito Ahora sí, casi, casi se llenó la pista Vamos a bailar y cuando ¡Gracias! 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 Gracias.